La neurociencia Si elaboráramos una lista de los temas que más gustan y que más intrigan a la población general, estoy seguro de que entre los temas científicos la neurociencia ocuparía uno de los primeros puestos. Y es que el cerebro ejerce una fascinación semejante a la de los dinosaurios o el Egipto de los faraones o las galaxias lejanas. Cada año se producen avances neurocientíficos tan espectaculares que están alimentando la creencia de que todo es posible. Hoy más que nunca parece que está cumpliéndose la profecía bíblica que anunciaba que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Porque los médicos y los científicos de hoy somos testigos de una serie de adelantos que bien podríamos calificar como milagrosos. Entre los numerosos ejemplos que podría haber seleccionado para esta charla, voy a quedarme con aquellos relacionados con la restauración de la audición perdida, porque son los que se encuentran más cerca de mi corazoncito científico. Y es que yo he dedicado la mayor parte de mi carrera en la Universidad de Salamanca y en otros centros a investigar las regiones auditivas del cerebro, estas que trabajan cuando vemos. Es habitual empezar a hablar de la audición refiriéndose a los oídos externo, medio e interno. Cuando una persona oye un sonido, que no es sino un estímulo mecánico, es una onda de presión que se propaga por el aire. La energía acústica hace que la membrana limpánica vibre. Esta vibración es amplificada por la cadena de huesecillos del oído medio, que la transmite a la pared del oído interno, cuya porción auditiva es esa estructura enroscada a la que todos denominamos el caracol auditivo o cócleo. En el caracol se encuentran las células sensoriales de la audición. Son unas células simpáticas, dotadas de un penacho de cilios, por lo que las llamamos células ciliales, y dispuestas en cuatro filas a lo largo de todo el caracol. Con cada vibración provocada por el sonido, los cilios se doblan, y con ello las células ciliadas se activan. Al activarse, liberan un neurotransmisor que actúa sobre las primeras neuronas de la vía auditiva. El axón de estas neuronas forma el nervio cócleo. El papel de las células ciliadas es esencial, porque en definitiva transforman un estímulo mecánico en una señal biológica, en impulsos bioeléctricos. Los impulsos bioeléctricos generados en la cóclea viajan hasta el cerebro a través del nervio coclear. Y la estructura cerebral que recibe al nervio coclear son los núcleos cocleares situados en el tronco del encefano. Ya en los núcleos cocleares la información auditiva es procesada, y posteriormente viaja a través de distintas vías a otros núcleos cerebrales auditivos, que no se ven en la imagen, que continúan procesando los sonidos, hasta que por fin la información alcanza la corteza cerebral, donde los sonidos adquieren todo su significado. Así pues, quien oye de verdad no es el oído, es el cerebro. Cuando se produce una alteración en cualquiera de los componentes del sistema auditivo, puede sobrevenir una sordera. Si el fallo afecta al oído externo o al oído medio, entonces hablamos de hipoacusias de conducción y de sorderas de conducción, llamadas así porque la energía sonora no llega adecuadamente al oído interno, esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando un tapón de cera obtura el conducto auditivo externo, situación que se resuelve extrayendo el tapón. En otros casos, la mala conducción se debe a una rotura de la membrana timpánica o a un aumento en la rigidez de la cadena de huesecillos del oído medio, y muchos de estos pacientes mejoran con audífonos o con intervenciones quirúrgicas de gran precisión que devuelven al oído medio la capacidad de transmitir las vibraciones. Cuando el problema radica en el caracol o en el nervio coclear o en cualquiera de los núcleos del cerebro, hablamos de hipoacusias neurosensoriales en los casos leves o de sorderas neurosensoriales en los más graves. Yo voy a dedicar el resto de mi charla a comentar cómo la ciencia se enfrenta al problema auditivo más grave, el de las sorderas neurosensoriales. Me centraré en los casos que tienen su origen en la cócla o en el nervio coclear. Me temo que para las lesiones de los núcleos auditivos del cerebro todavía no tenemos tratamiento. La mayoría de las sorderas neurosensoriales se producen por la pérdida de células ciliadas del oído interno. Esta imagen muestra dos caracoles. A la izquierda, un caracol intacto con sus cuatro hileras de células ciliadas. El caracol de la derecha ha perdido bastantes de sus células ciliadas y muchas de las que quedan se ven alteradas. Son muchas las razones por las que se pueden perder células ciliadas. Algunas tienen que ver con nuestro estilo de vida moderno. Por ejemplo, la exposición a sonidos tan intensos que llegan a provocar un trauma acústico. Fíjense en estas dos células ciliadas. La de arriba está intacta. La de abajo pertenece a un animal experimental estimulado con un sonido intenso durante unos minutos y sus cilios no parecen precisamente contentos. Y seguro que tampoco se alagrarán muchos de ustedes cuando les diga que la intensidad que se utilizó en este experimento fue sensiblemente menor que la que emiten los altavoces de cualquier concierto de música moderna o los de muchos bares y discotecas. También pueden perderse células ciliadas con ciertas infecciones o a raíz de tratamientos con determinados antibióticos o agentes anticancerosos necesarios para salvar la vida del paciente pero que pueden resultar tóxicos para el oído. A la derecha tenemos la cóclea de tres animales experimentales. En el primer caso, con una dosis pequeña se perdieron algunas células ciliadas. La imagen central demuestra que al aumentar la dosis desaparecieron muchas más y en el tercer ejemplo, con una dosis todavía mayor la pérdida fue total. Ya que el grado de sordera es proporcional a la pérdida de células ciliadas La ausencia de estas células implica una sordera completa y permanente y irreversible porque por desgracia cuando en el caracol de un mamífero muere una célula ciliada ya nunca se regenera se pierde para siempre. ¿Qué podemos hacer en estos casos en los que una persona tiene una sordera neurosensorial profunda porque han muerto todas o casi todas sus células ciliadas? Pues por suerte es frecuente que cuando desaparecen las células ciliadas el nervio coclear se conserve con buen estado. Podemos por lo tanto pensar en estimular artificialmente el nervio coclear para suplir así la función de las células ciliadas. Y esta es la idea que dio origen a los implantes cocleares. Un implante coclear es una prótesis que en tiempo real capta los sonidos los procesa y los transforma en un estímulo eléctrico que se aplica directamente a la cóclea para tratar de estimular las fibras nerviosas que en condiciones normales son activadas por las células ciliadas. El implante consta de una serie de componentes externos y otros internos. Los externos captan los sonidos los procesan los convierten en señales digitales que se envían a un receptor y estimulador situado debajo de la piel. De este estimulador parte un cable que termina en un fino y flexible filamento que se inserta a lo largo de toda la cóclea. Este filamento posee una serie de electrodos que son los que aplican la estimulación eléctrica de modo que cada electrodo actúa solo sobre una pequeña porción de la cóclea. Los implantes más modernos tienen poco más de 20 electrodos. A continuación vamos a ver el momento en el que se activa por primera vez el implante coclear de una niña muy pequeña. Esta es Sira nació con una sordera neurosensorial profunda y cuando tenía 7 meses le colocaron dos implantes uno en cada oído en el departamento de otorrinolaringología de la clínica universitaria de Navarra. Pocas semanas después se activó el primer implante aunque Sira no había oído nunca y no puede identificar los sonidos gira la cabeza al notar la sensación desencadenada por la voz de su madre. Sira ya se comunica con su madre aunque solo sea con su lenguaje de bebé. Le mira porque Sira que había nacido sorda ahora ya le oye. Nuestras cámaras graban el momento en el que la niña escucha por vez primera en sus 8 meses de vida. Hola chica. Ahora sí. Hola chica. Sí, la segunda vez. A ver. Es emocionante, ¿verdad? Una niña profundamente sorda que oye por primera vez. La recuperación de estos pacientes no termina con la colocación del implante. Es más, después de la operación tienen que aprender a oír con su nueva prótesis y para ello trabajan durante meses o años con un equipo multidisciplinar que determina qué electrodos son más eficaces y optimiza la manera en la que el implante procesa los sonidos. Esta rehabilitación es imprescindible porque la información que proporciona el implante no es exactamente igual que la que aporta el oído normal. Lo podemos comprobar con una rápida comparación. Vamos a oír una frase sencilla pronunciada por una voz femenina normal. El reloj de la plaza marcó las 4 de la tarde. Y así es como los científicos creen que una persona oye esta misma frase con un implante coclear. El reloj de la plaza marcó las 4 de la tarde. Oigámosla otra vez. La diferencia es abismal. Vamos ahora a hacer la prueba al revés. Vamos a oír otra frase sencilla pero ahora la vamos a escuchar tal como la proporciona el implante. A ver si podemos entenderla. Otra vez. Y lo que la voz ha dicho es esto. Plantan un árbol en el bosque todos los años. Por extraño que no resulte el sonido artificial del implante. Lo cierto es que la mayor parte de estos pacientes consiguen alcanzar un nivel de éxito en el reconocimiento y la comprensión del lenguaje hablado realmente satisfactorio. Las diferencias entre casos son muy notables. Los resultados más llamativos se obtienen con los bebés que reciben los implantes antes de la edad a la que suele adquirirse el lenguaje. Si no fuera porque se les ve el propio implante muchos de estos niños pasarían por personas con audición totalmente normal. Hoy hay en todo el mundo aproximadamente 400.000 personas con uno o dos implantes cocleares. Personas muy soltas a las que estas prótesis les han cambiado la vida para mejor. por lo que hemos visto hasta ahora queda claro que el éxito de los implantes cocleares radica en la integridad del nervio coclear pero hay una serie de pacientes que no pueden beneficiarse de los implantes cocleares. Por ejemplo algunos pacientes a los que como consecuencia de una infección o una malformación de la cóclea no se les puede insertar en el caracol el filamento de electrodos. Y un caso más claro ¿qué puede hacerse con las personas que nacen sin nervios cocleares o aquellos pacientes a los que por una razón médica hay que cortarles los nervios cocleares? En la neurofibromatosis de tipo 2 que gracias a Dios es una enfermedad muy rara se forman tumores en distintos nervios del cuerpo y con frecuencia afectan al nervio coclear de ambos lados. Aunque estos tumores son benignos crecen en el interior de la cavidad craneana donde no hay espacio para la expansión y al crecer pueden terminar comprimiendo estructuras cerebrales próximas que comprometen su vida. Para salvar la vida de algunos de estos pacientes no queda más remedio que estirpar los tumores y al hacerlo el cirujano inevitablemente secciona sus nervios cocleares. La única esperanza de que estas personas puedan oír algo es actuar directamente sobre su cerebro y eso es lo que persiguen los implantes troncoencefálicos. Un implante troncoencefálico es una prótesis parecida en muchos aspectos a un implante coclear. Igual que este el implante troncoencefálico capta y procesa los sonidos los convierte en señales digitales que envía a un receptor situado bajo la tierra. La principal diferencia es que ahora el cable que sale del estimulador no termina en un filamento que se inserta en la copla sino en una pequeña paleta provista de una serie de electrodos de superficie y estos electrodos se depositan cuidadosamente en contacto con los núcleos cocleares del tronco del encéfalo. Por lo tanto el implante troncoencefálico estimula eléctricamente los núcleos cocleares. Se trata de una prótesis auditiva que sortea al caracol y al nervio coclear para estimular directamente al cerebro. Naturalmente colocar un implante troncoencefálico es mucho más comprometido que poner un implante coclear porque implica una delicada intervención neurocirúrgica. Vamos ahora a ver el momento en el que a Grayson este niño estadounidense de tres años se le activó por primera vez el implante troncoencefálico que le habían colocado unas semanas antes. Grayson había tenido muy mala suerte. Este niño nació con una rara enfermedad que se acompaña de múltiples malformaciones congénitas. A las pocas semanas de vida fue operado de una grave malformación cardíaca y unos meses después se comprobó que era totalmente sordo porque carecía de nervios cocleares y además era ciego del ojo izquierdo y por si todo esto fuera poco Grayson no tenía una familia que se ocupara de él y terminó siendo adoptado por unos padres increíbles. Quiero que se fijen en la reacción del niño cuando se activa su implante troncoencefálico. Grayson nota algo pero no sabe de qué se trata. Él no puede reconocer el habla ni mucho menos entenderla porque nunca lo ha oído. Además está totalmente desorientado espacialmente. no sabe de dónde procede el estímulo porque desconoce las pistas que las personas oyentes utilizamos para localizar las fuentes de sonido. Observen la reacción del niño ante la voz de su padre. ¡Hola, Grayson! ¡Fácil con el padre! ¡El padre te ama! ¡El padre te ama! ¡El padre te ama! ¡El padre está aquí! ¿Puedes escuchar el padre? ¡Vale en su cara! ¡El padre te ama! ¡El padre te ama! Hoy hay en todo el mundo unas 2.000 personas con implantes crompencefálicos. Aproximadamente el 10% son niños. En general los resultados son más variables que los de los implantes cocleares lo que sin duda refleja la enorme heterogeneidad en las condiciones médicas que llevaron a estos pacientes a necesitar la prótesis. También es inferior el grado de reconocimiento y comprensión del habla. No obstante algunos pacientes con implantes crompencefálicos han conseguido alcanzar unos niveles más que aceptables de reconocimiento del habla lo que demuestra que se trata de una terapia muy prometedora. No cabe duda de que a medida que aumente el número de pacientes operados y la comunidad científica gane en experiencia mejorará la eficacia del tratamiento. Bien este es el punto en el que nos encontramos hoy. Creo que no exagero al afirmar que los implantes auditivos constituyen las prótesis más exitosas del mundo pues gracias a ellos cientos de miles de personas han recuperado en buena medida la audición. Además la tecnología de los implantes cocleares está sirviendo de modelo inspiración para el desarrollo de nuevas prótesis que abordan problemas no auditivos. Pero por mucho que todo esto nos enorgullezca no podemos darnos por satisfechos. Es cierto que estos pacientes entienden al habla pero no basta. todavía son incapaces de apreciar las sutilezas del complejo mundo acústico que como la música convierten al sentido de la audición no sólo en un extraordinario medio para comunicarse sino también en una inagotable fuente de experiencias placenteras. Así es como cualquiera de nosotros oye una sonata de Beethoven. Y así es como este mismo fragmento suena a través de un implante cócle. Me gustaría cerrar mi intervención con un triple llamamiento a nuestra sociedad para que siga creciendo la sensibilidad que propicia la integración de los discapacitados para que comprenda que en las investigaciones biomédicas el uso de animales de experimentación es una necesidad. Sin estos animales yo hoy no podría haber hablado de 400.000 milagros sino sólo de sueños y por último para que apoye decidida y generosamente las investigaciones biomédicas. Con ese apoyo y con el esfuerzo y el acierto de los neurocientíficos pronto serán al menos 400.000 los ciegos que ven y otros tantos los paralíticos que andan. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!